Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México. Los montañistas mexicanos Daniel Araiza Chávez y Enrique González fallecieron durante su descenso del nevado Artesón Rayú, en Perú, luego de que la dupla lograra llegar a la cumbre. La muerte de ambos mexicanos fue confirmada este jueves por su compatriota Diego Winter, quien formaba parte de la expedición en Huaraz. Daniel y Enrique se encontraban descendiendo a rappel en el cuarto largo técnico, en la cara norte del nevado Artesón Rayú, y habrían sido desprendidos de la pared ante la caída de un serac, un bloque de hielo fragmentado por grietas, indicó Winter. Araiza Chávez que tenía 29 años de edad y González Ceballos, 24, El Universal, AJV 19 de julio de 18, EJ. Calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.